En el próximo capítulo de Esposa Joven. ¿Qué haces tú aquí? ¿Quisiste matar a Zera con este veneno? Ahora pienso ir a contarle esto a todos. No es como tú dices, debes escucharme. ¡Dámelo! Por Dios, Mejille. ¿Qué le pasó a Leila? Melek fue la que me ha empujado. Debe verte un médico. ¿El bebé está bien, doctora? No, señora. Lamento decirle que lo perdió. ¡Fadma! ¡Fadma! Debemos hablar en privado. Ya no tengo nada más que hablar contigo. ¿Dónde está mi hijo? ¡Fadma! Tengo que advertirte. ¡Gracias, Dios mío! Tu vida puede estar en tu hija. Y en verdad tengo miedo de que te ocurra una desgracia. Tú siempre con malas noticias. Pasan los años y sigue siendo el mismo miserable. Usted también, gracias. ¡Fadma! 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 ¡Fadma!